Buenas tardes, Mario tiene el día libre. Comenzamos con el día para conmemorar el legado del Dr. Martin Luther King Jr. Hoy se realizaron una serie de actividades en este día de servicio para mejorar la condición de vida de los más necesitados. Donando un granito de arena para construir mejores comunidades. Así se conmemoró el legado del líder de los derechos civiles, el Dr. Martin Luther King Jr. En la capital del país, el presidente Obama y la primera dama participaron en un proyecto del Club de Niños y Niñas. Y a pocas millas de ese lugar, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, visitó el Centro Latinoamericano de la Juventud, en donde escuchó las historias de jóvenes quienes en algún momento de sus vidas quedaron en la calle. No hay manera que el gobierno federal pueda poner fin a la situación de los desamparados por sí solo. Depende de la red de organizaciones sin fines de lucro y los buenos corazones, las acciones de los residentes y sus comunidades. El secretario también asistió a decenas de voluntarios a empacar artículos de primera necesidad y alimentos para familias de bajos recursos o desamparados. Todavía hay jóvenes y hay familias que necesitan vivienda y todavía hay jóvenes y familias con hambre que no tienen comida suficiente durante el día. Y a veces no pensamos tanto en este tipo de pobreza aquí. Un día de voluntariado podría hacer la diferencia, especialmente en organizaciones sin fines de lucro, dice la presidenta de la Corporación para el Servicio Nacional y Comunitario. 80% de las organizaciones sin fines de lucro en América dependen de la ayuda de los voluntarios para lograr su misión. Entonces, debemos utilizar este día de Martin Luther King Jr., un día de servicio para que el voluntariado sea parte de nuestra vida. Voluntarios como David, quien llegó a este centro de jóvenes desde muy temprano en la mañana para pintar. Es un ejemplo de lo que se puede hacer para contribuir a la comunidad. La comunidad sin fondos, sin dinero, sin casa. También en Washington se celebró el desfile y marcha por la paz. Sin embargo, las muertes de dos jóvenes de raza negra en manos de policías aún siguen causando tensiones. Hay jóvenes afroamericanos que necesitan guía. Algunos quieren ser policías, pero desde el incidente en Fragusol y en otras ciudades ya se arrepintieron. Entonces, necesitamos hacer más, necesitamos ayudarlos. Activistas dicen que tienen esperanza que el número de voluntarios se multiplique y así brindar mejor asistencia a los más necesitados.